Yo necesito un corazón que sienta nueva, nueva ilusión Que me comprenda mi sufrir y darle vida a mi existir Yo necesito un corazón que sienta nueva, nueva ilusión Que me comprenda mi sufrir y darle vida a mi existir Dame un corazón que otro amor me lo quitó Pobre de este amor lo dejas triste sin su calor Dame un corazón que otro amor me lo robó Pobre de este amor lo dejas triste sin su calor Para poder vivir así, tenerlo todo y ser feliz Yo necesito un corazón que otro amor me abandonó Pobre de este amor lo dejas triste sin su calor Dame un corazón que otro amor me lo quitó Pobre de este amor lo dejas triste sin su calor Para poder vivir así, tenerlo todo y ser feliz Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor Yo necesito un corazón para una prueba, prueba de amor